Hola y bienvenidos a mi canal. La empresa de logística DHL anunció el viernes la suspensión de sus servicios de envío de carga por transporte aéreo y marítimo entre Estados Unidos y Venezuela en cumplimiento de una disposición del gobierno estadounidense. El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió el 15 de mayo todos los servicios aéreos de pasajeros y de carga hacia Venezuela, evocando razones de seguridad, una medida que se suma a la bacteria de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La vocera de DHL Americans, Bea García, explicó que la mayoría de los servicios de DHL Global se hace vía aérea, por lo que su operativa se ve directamente afectada por la decisión del gobierno de Donald Trump. Gracias por su atención. Suscríbanse a mi canal y denle like.